Señor Jesús, con fe, con devoción, en este tiempo de pandemia, acudimos a Ti. Líbranos, Señor, de toda contaminación. Libra, Señor, de toda contaminación a cada uno de mi familia, de mi nación. Que Tu sangre preciosa nos proteja, nos ampare en este momento de pandemia. Señor, calma las mentes y corazones de los que están en guerra. Líbranos, Señor, de una nueva guerra mundial. Líbranos, Señor, de una nueva guerra mundial. Por Jesucristo nuestro Señor.